Hace unos meses, el grupo Parchís decidió contar su historia a través de un documental que daba fe de lo vivido al interior de la agrupación, incluido su temprano despertar sexual, los mitos sobre los noviazgos o amores platónicos al interior del grupo y si es verdad que fueron despojados de sus ganancias económicas por terceros. Ventaneando, charló una exclusiva con algunos de sus integrantes sobre las revelaciones que se atrevieron a hacer en dicho documental y lo que los motivó a hacerlas. En un principio, cuando a mí me ofrecieron esta experiencia, no me gustaba la idea, pero debo reconocer que las personas que formaron parte de este equipo cumplieron lo que prometieron, que es que iban a ser muy cuidadosas y que iban a tratar nuestros recuerdos con mucho cariño, con el cariño y con el amor que merecíamos, los niños que fuimos y los adultos que somos hoy. Tino habló de su precoz despertar sexual. Yo lo definiría como algo natural, seguramente no en el momento más adecuado, esto se adelantó un poco debido a toda la vorágine del éxito que tenía el grupo en ese momento, yo era el mayor de los cinco, podía en un momento determinado suscitar ese tipo de pensamientos o de tal, que seguramente yo también los pensaba cuando no me tocaba, pero todo te lleva a eso, en contacto, la gente, conoces, venga, te admiran, te adulan, te quieren, te besan, pues te dejas porque te gusta, como a cualquiera. Pero sienten que les fue robada su infancia por la manera tan apabullante en la que la fama los envolvió. Muchas personas que han tenido experiencias mucho peores que las nuestras, niños que han tenido experiencias mucho peores que las nuestras, entonces no somos víctimas, vivimos una experiencia que también tuvo cosas maravillosas e inolvidables. Y yo creo que si la vida se trata de tocar la vida de los demás, somos unos privilegiados. Y revelan si existió un romance verdadero entre Yolanda y Tino. Yo siempre digo que cuando entré a Parchis me gustaba a Tino, obviamente, y fue la primera persona que me dio un beso, pero es que nuestra relación enseguida... Me lo diste tú el beso. No, es verdad. No, guapo, no, guapo. Fue en la puerta del estudio. No, fue en un coche. Y... Y el modelo era... No, eso no me acuerdo. Pero obviamente es que esta relación enseguida se convirtió en una relación como de hermanos. Lo digo en el documental, o sea, es muy complicado con alguien que te ves todo el tiempo de niños, ya tener... Aparte a él, le empezaron a gustar otras chicas, o sea, yo después también ya me gustaron, ¿no? O sea, no me acuerdo si... O sea, nunca fuimos novios de... ¿Quieres ser mi novia? No, esas cosas, o ya rompemos. No, esas son las fantasías de mucha gente, pero no es la realidad. Muy pequeñitos, éramos muy pequeñitos, y no dio para ese tipo de formalidades que se crean cuando ya eres un poquito más mayor de... Oye, quedamos a tal hora y te compro esto, y ahora ya no me gustas y corto. No, no, o sea, una cosa natural que surge y que de repente, pues eso es lo que dice Yolanda, la actividad y el trabajo, pues te marca otros rumbos, otras personas y ya está. Yolanda compartió cómo vivió la molestia de las fans de La Ficha Roja por tan sonado romance. Sí, creo... La Ficha Roja es la Ficha Roja. Creo, creo, lo que pasaba es algo como muy claro. Las mujeres estaban, las chicas estaban enamoradas de Tino, y pues en las películas de Parchís, por ejemplo, pues la chica ideal, pues y salía yo hasta la fecha de repente. ¿Y por qué tú salías? Me preguntan. Pues porque estaba en el guión, o sea, yo no lo dije, ¿no? Era como, ¿por qué sale ella? Como si yo fuera la que pidiera salir o algo, pues estaba en el libreto. Entonces, de alguna manera, querían ser Yolanda porque querían ser la novia de Tino. Y es verdad que Frank vivió eternamente enamorado de su compañera Yolanda mientras formaba parte del grupo. Claro, yo tenía una edad inferior a Yolanda y que yo miraba a Yolanda como, ¡guau! ¡Uf! Y me enamoré. Para mí fue mi primer amor, ¿no? No es que me hiciera daño, ella tenía otra edad y yo tenía una edad, entonces eso siguió su camino. Luego me enamoré de otra. Pero luego de haber sido una de las agrupaciones más rentables de su época, ¿qué pasó con sus ganancias? ¿Acaso fueron otros los que disfrutaron de la bonanza económica y no sus integrantes? El dinero, pues claro, no sabemos. Claro que nos llegaba algo, evidentemente, pero claro, no sabemos la parte, nunca hemos sabido la parte que nos llegó, ¿sabes? Pero ¿quién se lo quedaba? Yo creo que no había uno. Yo creo que era una cadena, pues bueno, el de aquí, el de allí, todo el mundo, todo el mundo veía el negocio, entonces pues bueno, todos ahí estaban. Pues no nos gustaría que nos hubieran robado, nos hubiera gustado percibir lo que era nuestro, pero no era lo más importante. Lo más importante es que, afortunadamente, gracias a la vida, este hombre está bien y estas mujeres también, David también en Suecia. Pues bueno, vamos a seguir. Una vida normal, igual si hubiéramos ganado todo el dinero del mundo, vete a saber qué hubiera pasado. Igual no estaríamos aquí, no estaríamos aquí, igual estaríamos, si se hubieran cumplido todas las expectativas, pero eso es una cosa que nunca lo sabremos. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Ahí!